¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Yo soy Avilado y aquí estamos desde Avilado Music. Hoy te quiero compartir este video tutorial de Cajón Flamenco. Este video va a ser enfocado en los ritmos que, bueno, personalmente uso y los ritmos que son comerciales. No tanto, pues yo no toco ni rumba, ni bulerías, ni nada que tenga que ver con los ritmos españoles. Hago adaptaciones en el cajón para los ritmos comerciales como reggaetón, baladas, pop. Entonces, estos son los patrones que yo uso. Bueno, mi gente. Primero que todo, vamos a empezar con los golpes en el cajón. En este caso, yo uso cuatro golpes. Primer golpe, fondeo. El golpe del fondeo lo toco en la parte media del cajón y hago la mano, la pongo un poquito encogida, listo, como en esta posición. Y predomina esta parte que es la más, como diría, como abollonada de la mano, ¿cierto? La parte con más carnecita, por así decirlo. Los dedos simplemente apoyan la parte de abajo de la madera. Hay algunos que lo hacen un poco más abajo, pero me parece más incómodo. Y en este caso, el sonido de mi cajón, yo que conozco el sonido de mi cajón, no me gusta porque suena mucho más la tabla. Escuchen esto. Para mí, resuena un poquito más acá. Listo. Golpe número dos. El brillo. Entonces, ¿cuál es la posición? Aquí en toda la esquina del cajón, en todo el borde. Listo. Fondo. Brillo. Golpe número tres. Vamos a hacer unas noticas fantasmas que lo hago con la yema de los dedos. Listo. Las notas fantasmas son como unos apoyitos que nos ayudan a que la subdivisión del ritmo nos haga más sólido, más estable el ritmo. Más lleno, por así decirlo. Y por último, un slap de conga que yo uso en uno de estos ritmos. Que es este. Ese es el golpe con más fuerza. Listo. Un slap, un quemado de conga. Pero meto bastante la mano. O sea, apoyo esta parte de afuera de la palma y hago el quemado normal. Un quemado de conga o de caja vallenata que uso. Ok, entremos en materia con los ritmos. Primer ritmo, un ritmo de pop. Listo. El ritmo más sencillo lo hacemos. Incluso hago el mismo para tocar pop o rockcito también porque el sonido del cajón tampoco me da esa explosión. Digamos que como lo haría con la batería. Pero en el cajón me funciona muy bien para ritmos más suaves o algunos más pesaditos dependiendo el contexto de la música que estemos acompañando. Entonces empezamos con un fondeo seguido por un apoyo de dedos con la mano derecha. Brillo con la mano izquierda. Y termino con una notica fantasma. Entonces fondo, nota fantasma, brillo con la mano izquierda y nota fantasma con mano derecha. Podemos hacerle una pequeña variación. Al final hacer dos fondeos después del brillito. Listo. Ritmo número dos. Es otro ritmo que yo saqué de unas canciones de Andrés Cepeda. Más particularmente de día tras día. Es una balada pop. Es un ritmo muy pop que usa algunos golpes sincopados. O sea, en tiempos más débiles. Listo. Entonces sonaría así. ¿En qué consiste este ritmo? Siempre hay que llenarlo entre notas fantasma. O sea, siempre estoy marcando la subdivisión. Sea con un golpe fuerte o con una notica fantasma. Este ritmo está dividido en 16 notas. De las cuales las subdividimos en cuatro grupos de cuatro. Las primeras cuatro serían de la siguiente forma. Fondo, nota fantasma con la izquierda, nota fantasma con la derecha y brillo con la izquierda. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Las segundas cuatro notas constan de dos notas fantasmas, un fondo y una nota fantasma. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Las terceras cuatro notas, el tercer grupo de cuatro notas es igual al segundo. Un, dos, tres, cua. Y el último grupo de cuatro notas consta de un brillo con la mano derecha y tres notas fantasmas. Y empieza el ciclo. Un, dos, tres, cua. 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 Pasamos al tercer ritmo Este es un ritmo de dancehall Ya vamos a pasar a los patrones de ritmo urbano Dancehall Listo Son tres golpecitos fuertes Que en medio de esos golpes Lo rellenamos con notas fantasmas En este caso si uso el golpe de quemado Fíjense que siempre estoy digitando Derecha, izquierda Derecha, izquierda Listo Si el fondeo me queda con la mano izquierda Lo meto Y el canto O la parte del brillo, el slap Lo meto con la mano derecha En este caso Cuarto y último ritmo El dembow El reggaetón Como lo quiera llamar La parte fuerte del reggaetón Esto que dice así Entonces Empezamos con un golpe De fondo Con la mano derecha Fondo o bajo Nota fantasma Nota fantasma con izquierda Y nota fantasma con derecha Y termino con un Un brillo con la mano izquierda Ahora Fondo con mano derecha Y brillo con mano izquierda En esas En ese caso No meto las noticas fantasmas Que hay en la mitad Sino que le dejo el espacio Pum Hagamos que estos videos Le llegue a mucha más gente Y así Les puedo seguir compartiendo Mucho contenido Y mucho de lo que Humildemente he aprendido En este camino de la música Muchas gracias por estar ahí ¡Chao, chao!